Hola, soy Lengo de Abrelló. Estudio el segundo premio de la autonomía en el 10 de la Cala. La Ponte Fernández está ahí. Me presento el segundo premio Procesos de la Alta Cofina de Córdoba. Me presento este premio, el premio de continuidad de los adolescentes más productivos. Es una oportunidad para seguir formándome en lo que a mí me gusta en Argentina. Y seguir ampliando mis conocimientos y formalismes en el sector. A continuación, os voy a presentar mi plato. El cabrazo y ya de desestimado, sacaremos la piel. Después, haremos una salsa americana con las cabezas de las cigalas y las pieles. Llevará brandy, pimentón, zanahoria, cebolla y tomate. Haremos un mosaico de hortalizas cortadas en brunoise con pimiento, zanahoria, buñazo, chiribía, napicol y jubiadella. Después, haremos un puré como decoración con patata de alboraya, aromatizado con mata la uva y pimienta y sal. Las habas se saltearán y irán como decoración. Pasaremos al vacío y lo cocinaremos a 55 grados durante 8 minutos. A continuación, vamos a realizar el fumet de cabracho. Una vez de haberle sacado la piedra al pescado, lo ponemos sobre el cifra. Lo pondremos en el horno. Lo pondremos en el horno. Lo pondremos en el horno para que deshidrate, poniéndole peso encima para que no pierda la fuerza. Ahora vamos a reducir el fumet de cabracho, aromatizado con un poco de la canavea y sal. A continuación, vamos a proteger la droga americana de chigalas. Las cigalas las tenemos peladas, las tienen conservadas, las de las personas. Tenemos las cabezas y las fibres de las cigalas. Las verduras, el rández, el húmedo, el tomate y el aceque. Las de las cabezas de las cigalas, tenemos las cabezas. Tenemos las perdias. A continuación, añadimos la harina de harina. Y añadimos agua. Te dejamos de hacer un poco. Vamos a sacer la harina. Vamos a calizar. 100 ml de agua y 5 gramos. Vamos a hacer dos líneas con la salsa concentrada americana. Salsa americana. Vamos a hacer dos líneas con la salsa concentrada americana. Salsa americana. A continuación, ponemos el lomo de cabracha. y salseamos con un poco de gourmet de cabracho muy delicioso ponemos el pujiente y las aigas a continuación decoramos con los pétalos ahora las cigalas